¿Qué ocurriría si un escritor o un creador descubre su impotencia? La última novela de Javier Moreno, La Isla, publicada por Candaya y de la que os quiero hablar hoy en la video-reseña para Nagari. En ella, el narrador descubre que padece impotencia después de intentarlo con mucha ironía por parte del autor, que es una ironía marca de la casa, descubre que padece impotencia con su mujer después de intentar hacer el amor con ella dos veces. Y eso le sume en una profunda preocupación. Y voy a leer una cita para ilustrarosla. No es una cita escogida al azar, sino todo lo contrario. Mi sexo, renuente de la ficción, fricción estandarizada de la producción comercial, responde ante esta variante pornográfica de la autoficción literaria con una erección considerable ante la cual soy el primer sorprendido. Sin embargo, apenas centro mi atención en ella, como si fuese capaz de transmitirle mi incredulidad, se viene abajo. No desmedezco del todo el logro. Experimento la reacción del convaleciente que consigue dar de nuevo sus primeros pasos. La misma esperanza, la ilusión de que no todo está perdido. Y a eso se dedica el narrador, que no el autor, en las siguientes páginas, a intentar superar esa impotencia desde la creación. Con una serie de elementos muy comunes en la obra de Javier Moreno, que también podéis encontrar en otras obras suyas, como Un paseo por la desgracia ajena, que no tengo aquí, o Acontecimiento, su anterior novela. Un paseo por la desgracia ajena es un libro de relatos. Aquí encontráis otra vez las dudas que tiene del hombre contemporáneo rodeado de tecnología, y cómo la gestiona, y una serie de crisis existenciales. La historia es la de un narrador que está en un año sabático y quiere construir una novela, y su intención es construir una novela sin personajes, convertirse él mismo en un objeto. Lo que pasa es que la narración de Bienen, en parte, lo que le sucede a Mario Lebrero con la novela luminosa. Mario Lebrero, ya lo sabéis, tuvo una beca a Guggenheim para escribir una novela, y lo que escribió no fue una novela. Escribió una novela mínima, como de muy pocas páginas, y un diario extensísimo, lleno de una profundidad literaria muy potente. Y aquí Javier Moreno quiere construir una novela sin personajes, y lo que acaba su narrador es de encontrarse una serie de arquetipos y de personajes en su devenir y sus aventuras cotidianas de muy profundo calado. Por otra parte, yo pienso que, aunque sí que tiene conexión con sus libros anteriores, aquí hay una profunda preocupación por el paso del tiempo. El narrador, y quiero creer que el autor está bastante preocupado por el paso del tiempo, y eso se nota. Se nota y le obliga a hacer una serie de cosas, ir a un congreso, viajar a Soria, a hacer una serie de actividades que van a estar cargadas de sorpresas para el lector. Una de las cosas que me han interesado más del libro es cuando relaciona la impotencia del narrador con la incapacidad que parece tener el narrador por llegar a más público, por conectar con más lectores. Y yo creo que esta novela merece más lectores, y que este autor merece más lectores, y por eso lo he elegido. Por otra parte, a partir del cierto momento, esas continuas sorpresas de las que he hablado hacen que mantengas un interés absoluto por la lectura. O sea que si empiezas a leer, ya no vas a poder acabar, y por eso os la recomiendo. Y no tengo mucho más que decir, más que recomendaros una buena lectura, como esta. Y nada, hasta la próxima.